A ti el problema que te van a poner con esta reacción por ejemplo es Te van a decir La velocidad de esta reacción es ¿Qué pongo? 5 moles Litro partido segundo ¿Sabía donde sale la unidad o no? Concentración partido tiempo La velocidad Es concentración Partido tiempo La unidad de concentración es el mol por litro Y la unidad de tiempo es el segundo ¿Vale? ¿Había algo que era igual a la molaridad o así? La concentración Mol es litro, es la molaridad Os van a poner que la velocidad de esta reacción es 5 moles por partido litro por segundo Y van a preguntar ¿A qué velocidad se gasta el nitrógeno? Menos 5 moles Litro por segundo ¿A qué velocidad? Esto sería la velocidad del nitrógeno ¿A qué velocidad se gasta? Digo, del nitrógeno ¿A qué velocidad se gasta el hidrógeno? No Porque lo que te dan es V La velocidad a la que se gasta el hidrógeno Ahí está Sería menos el diferencial de H2 Con respecto al tiempo Que sería Menos 3 por 5 Menos 15 Moles partidos litro por segundo Y luego van a preguntar ¿A qué velocidad se forma el nitrógeno? El amoníaco ¿A qué velocidad se forma el nitrógeno? ¿A qué velocidad se forma el nitrógeno? Es la velocidad Tienes que pasar un tercio multiplicando el otro Claro Esto es 5 Pues un tercio aquí te queda 15 Y aquí lo que hago es pasar 2 aquí multiplicando 2 por 5 Digo la velocidad a la que se forma el NH3 10 moles litro Por segundo Ese es un ejercicio Para ser más simple El ejercicio tipo 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 Tipo